Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7theliesings Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, ya sabéis, esta serie del canal en la cual analizamos a los personajes de Grand Cross en particular ahora vamos a ponernos con los personajes de la collab sé que uno de los personajes más importantes de esta nueva actualización es el Gouzer Verde pero lo tendréis lo antes posible, ¿por qué? porque Gouzer Verde no he tenido la suerte de que me haya salido por cierto, buenas a toda la gente del chat que está por aquí en directo porque estoy grabando esto en directo así que si no queréis perderos este tipo de cosas, aunque bueno, los vais a ver en vídeo pero si no queréis perderos otro tipo de cosas, pues no dudéis en dejarle el sub, bueno el sub también, ¿no? pero el follow en el canal de Twitch que lo tenéis siempre abajo en la descripción así que sin más gente, vamos a empezar con Kyo, luego tendremos el de Omega Rugal, el siguiente que tendréis será el de Omega Rugal y luego tendremos tanto el de Mai como el de Atena así que Kyo, elemento fuerza, con lo cual va a ser muy 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 interesante llevarlo para el final boss Rugal y de la raza de los humanos, un personaje muy decente que puede que lo llevemos a utilizar que lo lleguemos a utilizar en un futuro cercano en muchos de nuestros equipos de hecho yo creo que incluso para un team de farmeo podría estar medianamente decente por lo que puede hacer así que sin más, nos pasamos directamente con sus habilidades no sé por qué se llama 115 Shiki, pero bueno, 115 Shiki Dokugami inflige un daño de destrucción cooperativa, que esto me lo ha dicho alguien del chat cosa que me ha llamado muchísimo la atención voy a buscarlo porque yo creo que esta persona se merece que diga su nombre porque me parece realmente increíble que sepa lo que hace Starosa Rojo básicamente gente, destrucción cooperativa es un efecto que solo tiene este personaje, el Kyo y Starosa Rojo y Juan lo sabía, lo cual es sorprendente realmente pero bueno, inflige un daño de destrucción cooperativa equivalente al 170% del ataque sobre un enemigo que hace destrucción cooperativa hace un 20% de daño aumentado por cada desventaja sobre el objetivo teniendo en cuenta la pasiva de este personaje que veremos dentro de muy poquito esta habilidad va a pegar muy pero que muy fuerte lo hemos estado testeando en el directo de hoy y ya os digo que es muy fuerte por cierto César, muchas gracias por el follow en el caso de que la tiremos en plata haría exactamente lo mismo haciendo un 255% por tu ataque y en el caso de que la tiremos en oro hacía un 425% por tu ataque por otro lado, habilidad secundaria Ura 108 Shiki Orochinagi no sé, cosas de taca taca inflige un daño de llamarada equivalente al 100% del ataque sobre todo los enemigos que esto también comba muy pero que muy bien con su pasiva y es que la llamarada hace un 25% de daño extra por cada efecto de llama sobre el objetivo en el caso de que la tiremos en plata será un 150 y en el caso de que la tiremos en oro será un 250 una habilidad que va a ser muy pero que muy potente en área y que insisto comba muy bien con la pasiva que veremos a continuación y también con la ultimate que es esta que estamos viendo por aquí Shaishu Kesen Ougi Musiki joder, que taca taca más bueno tengo inflige el equivalente al 490% del ataque sobre un enemigo y aplica dos efectos de llamas durante tres turnos que es también la duración de los efectos de llamas que aplica la pasiva recordad que es lo que hacen las llamas aumentan un 10% el daño recibido de los enemigos y por último la pasiva que es lo que por así decir caracteriza a este personaje y lo que sí, el core de este personaje todo básicamente se basa en su pasiva y es que al comienzo de cada turno se van a aplicar dos efectos de llamas sobre todos los enemigos que van a durar un total de tres turnos aparte todo el daño se va a reducir un 5% por cada efecto de llamas que tengamos activo sobre los enemigos es decir, cada turno bajaríamos un 10% el daño que estemos recibiendo en todos nuestros aliados lo cual es una auténtica maravilla una pasiva muy potente que obviamente te sirve tanto de forma defensiva como de forma ofensiva muy pero que muy fuerte así que lo que vamos a hacer como siempre va a ser revisar las habilidades Takataka no Jutsu, correcto vamos a revisar lo que son las habilidades y vamos a ver que tal están porque obviamente también es interesante echarles un ojo en dorado creo que no las he llegado a ver aún pero bueno, vamos a ver esta sería la habilidad que pega más cuando tiene las desventajas, ¿verdad? correcto, esta es la habilidad de destrucción cooperativa esta sería la habilidad que pega más por efecto de llama y como veis el rival ya tiene 4 efectos de llamas porque hemos aplicado la pasiva un total de 2 veces ahora tendría 6, un total de 6 es una locura de personaje por último, vamos a ver la ultimate vamos a ver que tal no la he visto, eh a ver entiendo que es me vuelve a pasar como con los personajes de Shingeki a ver, hay fueguito, ¿no? pero me vuelve a pasar un poco con lo como con lo de los personajes de Shingeki que son son sin ploncillas bueno, a ver el pilar de fuego supongo que no lo puede hacer cualquier persona del mundo ¿no? pero pero lo que es el resto como que que por cierto al final hace como me he hecho daño en la puta mano joder en fin no está mal está chula por el poder de fueguito correcto no está del todo mal pero bueno no son de las animaciones más espectaculares del juego ni muchísimo menos así que hasta aquí lo que viene a ser las animaciones del personaje solo de menos el personaje en sí es muy potente y de hecho las animaciones por norma general las de la ultimate las solemos skipear por otro lado vamos a ver también las skins que sabéis que me gusta verlas no se sabe si estas skins las podremos conseguir de forma free to play es decir no sabemos si vamos a poder conseguirlas por diamantes actualmente ya sabéis que por norma general suelen estar dos semanas por dinero real y luego suelen pasar a costar 30 diamantes cada una de las piezas en la tienda durante otras dos semanas en la collab de Shingeki no ocurrió esto así que no se sabe sinceramente las skins de Kyo no me gusta ninguna me gusta la que tiene por defecto porque me recuerda por bueno al típico luchador y ya está esta podría tener su gracia pero es que no me gusta ninguna así que no me siento nada tentado para meterle pasta porque la verdad bastante contento de que sean así de feas de nuevo es mi gusto así que cada uno puede tener su gusto y que le guste cosas raras pueden ocurrir por último equipamiento como siempre realmente este personaje pues yo que sé tampoco le puedes dar muchas vueltas si hubiese alguna substat que pues yo que sé que pegas más contra desventajas y cosas por el estilo no las hay así que ataque defensa y el máximo ataque en substats la máxima defensa en substats y el máximo la máxima vida en substats y ya está no os compliquéis la vida el personaje es más simple que yo que sé qué así que ya estaría hasta aquí el hte de este personaje así que muchas muchas gracias por ver el vídeo ha sido un hte en tiempo récord creo que llevo menos de 7 minutos de vídeo así que perfecto mejor para mí mejor para vosotros menos tiempo de renderización y más tiempo que os ahorráis sabiendo perfectamente qué es lo que hace el personaje que es una auténtica bestia así que si lo habéis conseguido enhorabuena os va a venir muy bien para el final boss Omega Rugal y nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más contenido diario de 7 The Leeds Sins Grand Cross y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!